Se me pone la fiel, Ginita. ¡Qué manera de derrochar belleza a México! Y dos de ellas están aquí. Bienvenida, Sofía Aragón, Mexicana Universal 2019, y Cristal Silva, Nuestra Belleza México 2016. ¡Venga! ¡Aplausos! ¡Ay, ay, ay, ay! Oye, mi Carmen, corto, corto, largo, largo. ¿Cómo es corto? ¿Cómo es corto? ¿Corto? Largo, largo. Pero siempre más largo y más arriba. Siempre hay que ir hacia arriba, ¿no? Siempre arriba. ¡Ay, qué gusto tenerlas a las dos aquí! Ay, mi Carmen, gracias por invitarnos. Oigan, tenemos que entrar directo con esto, ¿no? El precio de la corona. Para ti, ¿qué fue el precio de la corona? A ver, así te invito la boleta. No nos cuesta materialmente, aclarando, para que no digan que uno anda ahí después pagando para tener la corona, ya sea del Estado Nacional. No, el precio tiene mucha preparación encima. Te hablo de que sí se sufre y a uno le cuesta, pero también se disfruta. Y sobre todo cuando es tu pasión, sobre todo cuando sabes que es un sueño, un deseo que tienes desde muy pequeña, como fue en mi caso. Te puedo decir que al inicio, para mí, era como irreal estar en un concurso de belleza y que lo veía inalcanzable. Cuando ya estás trabajando, te das cuenta que sí hay muchos sacrificios. Y te hablo de dejar de comer como antes, una mejor alimentación, hacer ejercicio todos los días, tomar clases desde la mañana hasta en la noche. Y como eso, pues también el poder en algún momento salirte de tu casa, irte a tu ciudad, prepararte con otra organización y que estés día y noche con otras personas también tiene precio. Entonces, en este caso, creo que el precio puede ser muy alto si no lo sabes también controlar y de una u otra forma tener un balance en tu vida en el que sepas que las emociones también se ven involucradas. Pero cuando eres inteligente emocionalmente, te das cuenta que todo, al final de cuentas, pues es bonito. Si sabes hacerlo, si sabes disfrutarlo y sabes hacerlo. A ver, Sofía. Yo lo sabía así, yo hablo por mí. Mira, Sofía, volteaste con una sonrisa así de mista al cual hiciste. A ver, ¿qué fue? ¿Qué fue? Se hizo muy tierno porque es cierto. A veces vivimos cosas que a lo mejor no sabemos explicar en su momento porque nadie nos prepara para antes de. Claro que es una preparación el llegar a mis universo, pero prepararte para antes de la preparación, a lo mejor ese es el truco, el decir a qué vas, qué es a lo que te vas a enfrentar. Pero sí es cierto, lo que dice Cristal, la verdad se disfruta muchísimo. Sí hay cosas que son sacrificios, un mejor estilo de vida, ser más saludable, ser más consciente de tus horas de sueño, de la calidad de vida que estás teniendo. Pero yo creo que lo más difícil o lo que yo llamaría el precio de una corona no va tanto en los sacrificios que haces porque yo siempre he sido una mujer muy disciplinada y sé que Cristal también y si nos proponemos algo no nos cuesta trabajo sacrificar gustos o placeres con tal de conseguir un proyecto, un sueño. Creo que es más las críticas que recibes, lo difícil y lo duro que de repente es la gente cuando creen que es muy sencillo, cuando creen que es fácil agredir y picarte las heridas y tú ahí tan vulnerable que vienes de tu casa, que vienes de creer que estás siguiendo tu sueño, pues sí te rompen. Es justo eso, tú repetiste varias veces ahorita sacrificios. Sí. Cuando eran niñas y soñaban con estar en un certamen de belleza, realmente en ese momento a lo mejor todo era color de rosa, no sabían a lo que se iban a enfrentar ya en una realidad. Vienen las dos de Tamaulipas y de Jalisco. Como tú, mi carne. Sí, pero venimos de familias muy conservadoras y que de repente es complicado que acepten que uno salga, que uno esté en un mundo donde hay muchos hombres también alrededor, que seas juzgada, que seas señalada y que te vas a enfrentar al entrar en un certamen con eso. ¿Sabes qué? A mí me pasó todo lo contrario. O sea, yo estaba llena de cosas negativas en mi cabeza antes de participar. ¿Por qué? Porque la gente ya decía cosas de los concursos de belleza y de una u otra forma lo señalaron como un estereotipo en el que la Miss va y solamente va, se pone bonita, se sienta, que si las uñas, que si eres un objeto sexual. Al principio, todo era negativo, todo en general, en cualquier organización. Estoy hablando hasta de nuestra belleza en su momento. Lupita da mala, que Lupita te dice esto, Lupita te hace el otro. Entonces, yo con tantas cosas en mi cabeza tenía miedo, pero era algo que a mí me empujaba a hacer porque era un sueño que tenía. Cuando llegué, me di cuenta que eran más cosas buenas que malas, en mi caso, porque a mí me ayudó. ¿Qué sacrificaste? Sacrifiqué hasta cierto punto el alejarme de mi familia y dejar, como bien lo dijiste, lo convencional. Salir de mi ciudad a una ciudad tan grande que es la Ciudad de México porque la preparación se realiza aquí en la Ciudad de México. Me costó muchísimo porque yo estaba acostumbrada a estar siempre con la familia, que si quería llorar, que si quería gritar. Estaba mi mamá ahí para abrazarme, mi hermana para aconsejarme y el estar lejos y que tal vez no los tenía tan cerca me costó y igual, estaba vulnerable entre las críticas y demás, pero no tenía ese papacho que para mí era muy importante. ¿Sacrificaste el amor? Mi novio siempre estuvo muy consciente de todo lo que yo quería hacer. No, no sacrifiqué nada. No lo sacrifiqué porque aquí está el anillo. Pero hasta cierto punto, sí, la distancia de una u otra forma también nos pudo haber alejado, pero teníamos una relación tan estable que en su momento quiero pensar que ayudó también para que mi preparación fuera al 100%. Claro. Sofía, ¿tú a qué te refieres con estos sacrificios? También hay exigencias por cambios físicos. Tú decías, soy muy disciplinada, pero ahí hay más exigencia al mil por ciento de ejercicio, de alimentación, de cirugías, de tratamientos. Yo creo que, de hecho, lo que siempre se me comentaba durante mi preparación era, deja de ser tan exigente contigo misma. Entonces, las exigencias vinieron más por mí. Yo me exijo mucho siempre que me comprometo en algo o me propongo algo. Mis exigencias son incluso superiores a lo que debería. Entonces, eso me dificulta un poco disfrutar el proceso porque siento que si no doy mi 100 al momento, por ejemplo, decía, si durante mi preparación no doy mi 100 o mi 110 o mi 500, cuando esté parada en mis universos voy a tambalear porque sé conscientemente que me autosaboteé porque pude haber hecho mejor. En cambio, si doy mi 500, así no pase o no clasifique, yo ya di todo lo que podía dar, entonces me voy a quedar satisfecha con la preparación y eso es lo que sucedió. Pero, ¿te exigieron alguna transformación en tu cuerpo? Pues sí, a los dos días de ganar me dijeron esa nariz se cambia, realmente... ¿Tú querías cambiarla? Nunca ni siquiera lo había planteado como tal. Sí decía, ay, bueno, pues sí, tengo a lo mejor aquí un huesito, sí, a lo mejor, pero no, no tuve la oportunidad de estudiar quién era el doctor, de saber si quería o no en esos momentos y ya rápido, si con mi familia. Este es parte del sacrificio porque sí hay entonces. Sí, de alguna forma. Es algo que tú no habías pensado modificar de tu cuerpo, tú te aceptabas tal y como eras y entonces te la tuviste que hacer. Sí, ese tipo de detallitos yo creo que, pues bueno, no, en estas alturas de mi vida a lo mejor no lo hubiera hecho. ¿Por qué cediste en ese momento? Estaba tan enfocada en ya logré ir a Miss Universo que voy a hacer lo que los expertos saben para representar bien a mi país porque yo no puedo ocupar el lugar de alguien que pudo haber dado más de lo que yo estoy queriendo dar. Se me hace injusto. Si hubiera una de las 32 niñas que se hubiera comprometido y yo no me estoy queriendo comprometer, pues mejor cederle tu lugar. ¿Por qué abarcar un lugar si no te vas a comprometer así? Entonces, si en ese momento me dijeron sí o sí, yo dije, pues es un sí. O sea, ni siquiera se me planteó la posibilidad. ¿Y tú, Cristal? Fíjate que había pasado todo lo contrario. O sea, yo me acuerdo que le dije a Lupita, me quiero quitar las bolsas de bichat porque me sentía cachetoncita. O sea, sí estaba muy delgada, pero como soy de carita redonda, yo estaba aferrada a quitar el cachete. Entonces, voy y le digo, por favor, quiero quitarme la bolsita de bichat. Y lo que me dijo fue, no lo necesitas, así estás perfecta. Yo ya me había operado el busto antes de esto y había pasado por un momento muy complicado que eso después lo podemos platicar. Pero yo quería hacerlo. Ella me dijo, no, pero si estás de terca y tú quieres, con esas palabras me lo dijo, vamos con el médico, vamos con el doctor. Me lo presentó, dijo, ¿necesita la muchacha porque está aferrada que se quiere operar? Y el doctor dijo, pues sí, le podemos quitar unos cuantos. Como buen cirucano, pues sí le hace falta algo, ¿no? Hay muchos que así son. Y me operaron en ese momento, 30 minutos después, ya no tenía bolsitas de bichat. ¿Y cómo te sentiste? Pero sí, ¿te gustó el cambio? Nada. A ver, si las dos estuvieron en estos certámenes y bueno, a ti sí te exigieron la nariz y a ti no y tú te aferraste a hacerlo, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo están las emociones? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te viste en el espejo después de la cirugía? Porque la nariz es el centro del rostro y te cambia completamente. ¿Te viste diferente? La verdad, me gustó muchísimo el resultado, gracias a Dios. Es un gran doctor. Fue una decisión que fue positiva, supongo, porque no me arrepiento, no me cambiaría. Ya en estos momentos me reconozco tanto con como me ve ahora que siento que regresar al anterior ya no me identificaría. A lo mejor no lo hubiera hecho y me hubiera gustado, por ejemplo, una chava que admiro muchísimo, Vanessa Ponce de León, que también le querían operar la nariz. Ella sí, mucho más valiente y fuerte que yo, que se aferró, no me lo operó. Y mira, maravillosa, ganó mis mundos sin necesidad de operarse una nariz porque no es necesario cambiar tu rostro. Muestran que la belleza es diversa. Y una Sosivini, por ejemplo, que ganó Miss Universo en mi año, que no tiene una cirugía realizada. Entonces, yo creo que no era necesario, era más valioso que a lo mejor en su momento la organización te acoja y te diga, así como eres, ya ganaste, porque por algo ya estás aquí, vamos a ver con lo que tú ya eres cómo mejorar. A lo mejor yo no era tan perfecta como Cristal, que Lupita dijo, tú ya estás perfecta. Si te conocí antes. ¿Sabes qué pasa? Algo importante, creo que aquí la sociedad a veces influye mucho y los estereotipos de los concursos de belleza también. Es decir, vas a un concurso internacional y el 80% de las candidatas están operadas y te hablo a nivel mundial. Es decir, que estás con esa idea que... Sabemos de ciertos países que desde chavitas, adolescentes, jóvenes, las empiezan a operar para prepararlas para el certamen de Miss Universo.